A pesar de que el cianuro es una de las sustancias más tóxicas y letales que existen, el gobierno de Durango permitió la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65.000 toneladas de cianuro de sodio al año. En conferencia de prensa, organismos defensores del medio ambiente de la región de La Laguna denunciaron la represión de que fueron objeto alrededor de 1.000 pobladores de comunidades opositoras a la fábrica Chemurus Laguna. Por su parte, las organizaciones Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunciaron además hechos de allanamientos en contra de la población civil, torturas durante y después de las detenciones, así como violentas represiones para que los detenidos se autoinculparan. Ante estos hechos, las organizaciones exigen alto inmediato a la represión y a la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos para entablar un diálogo serio.